Música Amigos pues llegamos con el equipo mas ganador de todos los tiempos Los Green Bay Packers, les guste a muchos o no les guste 12 campeonatos, 13 campeonatos incluyendo 4 Super Bowls Eso no lo tiene nadie Pero bueno, lo que hicieron en el draft Tenían muchas necesidades Se les fue Jordi Nelson a los Raiders Tenían que buscar un receptor abierto Tienen problemas a la defensiva Especialmente en las esquinas Así de que vamos a analizar a fondo lo que hay aquí Bienvenidos a Pausa de los 2 Minutos Ian Domínguez, Juan Román Domínguez, Gilardo Figueroa Román, pues de entrada Sus dos primeras selecciones Se mueven para atrás porque los Santos avanzan A su posición, obtienen otra Primera selección el año que entra Que también ahí es una ventaja para el equipo de los Packers Y se llevan Lo que sería a un corner este año Jairé Alexander de Louisville Que era el segundo mejor corner Calificado de todo el draft Se llevan un corner Cuando todos estábamos esperando Un receptor para Rodgers La verdad es que yo sé que Aaron Rodgers Es la chucha fuerera Y Green Bay es un equipo Que está tirado en la maca que se llama Aaron Rodgers Porque creen que él les va a hacer toda la chamba Todo el tiempo Pero yo creo que Green Bay debería estar pensando En trabajar un poquito más hacia adelante En hacer un poquito de más cosas Este corner es muy bueno Va a aportarle al equipo Pero yo creo que les hace falta Fortalecer esa ofensiva De alguna forma Porque tiene que tener Rodgers A quien repartirle el juego Además no tienen corredores así de base Desde que dejaron ir a Eddie Lacy Por ahí está T.Y. Montgomery Entonces No tienen un corredor base Tienes que darle tiempo Lo que le hicieron los gigantes a Eli Manning Tienen que hacerle los Packers A Aaron Rodgers Además están renegociando con él Y en segunda ronda se lleva en otro corner George Jackson Cuando por ahí todavía había algunos receptores estelares Hasta la tercera Perdón, hasta la cuarta Es un receptor Jamón Moore De Missouri Que pudiera ser muy físico Puede ser un receptor especial Pero no va a cubrir esa química Que tenía con Jordi Nelson Pues no, o sea Jordi Nelson era como un jugador Bastante único O sea, muy difícil de encontrar a alguien como él Bastante rápido Bastante alto Ágil Manos súper seguras Y yo creo que A pesar de que tengan todavía un par de receptores Yo creo que con este Jordi Nelson tenía como una química especial Sí Que se debieron haber buscado algo como con qué complementarlo O sea, pudieron haber dejado ir a su primer corner Y agarrar un receptor Que yo creo que es una de las necesidades más importantes Aunque no la clasifiquen así De los dos corners Uno hubiera soltado por un receptor Eso creo que estamos de acuerdo Ya sea el primero o sea el segundo Eran necesidades Los dos lados También a veces tienes que tomar partido por un lado Hemos criticado De que todo el mundo se va por la ofensiva Este equipo se va por la defensiva Y también lo criticamos ¿No? Pero bueno Pero a mí no me gusta ¿Sabes qué es lo que no me gusta? La displicencia con la que se presenta Green Bay Con Rodgers Aquí a este draft Se presenta con la displicencia De Filadelfia Que fuera un equipo armado Un equipo que Que está completo Así se presenta Haciendo cambios de su primera selección Es muy displicente Y no estoy de acuerdo Porque creo que el equipo está en un momento crítico Para generar cosas Para crear Para apostar hacia su futuro Porque hoy el equipo de Green Bay Está muy mal Y ya lo vimos la temporada pasada Te lastiman a tu coreback Y se acabó tu equipo Por todos lados Y decimos A la ofensiva Que es tu fuerte Tampoco están del todo bien Tienes citas corredores Y receptores La línea ofensiva También ya necesita Un poquito de renovarse La defensiva Sí Hay muchas áreas débiles Creo que Gran mérito De que este equipo No se vaya al fondo Es a Aaron Rodgers Estuvo lesionado Cuando jugó El equipo Tuvo marca ganadora Fueron a ganarle a Dallas Le ganaron a equipos divisionales Pero cuando Rodgers no está Este equipo Se vuelve tan mortal Como los Cleveland Browns O los Jets Entonces ¿Qué calificación Le puedes dar Ian A los Packers? Yo creo que les voy a dar un En las primeras dos rondas Agarraron gente con talento Claramente Pero yo creo que Podían haberse Distribuido mejor En sus necesidades En la segunda Porque la primera La donaron Pero obtuvieron Un buen corner A pesar de eso Además Una primera ronda Y a pesar de un buen corner Yo creo que fue una buena negociación Pero aún así Yo creo que pudieron haber Agarrado en la segunda Un buen receptor Como Colton Soto O algo así Y la verdad Yo creo que No sé O sea Yo les voy a dar un 6 La verdad Un 6 Tan bajo Tú Román Yo también les doy 6 Yo creo que Green Bay No es un equipo Que se pueda dar el lujo De estar donando Negociando su primera ronda Y menos en este momento El equipo no está El equipo no está del todo bien Y está apostando Su segunda ronda Un corner No sé A mí no me gustó La manera en que Green Bay se presenta Es un equipo Que está para mi gusto En crisis Es un equipo Que le hacen falta Muchas cosas Y no me gusta Que es un peligro Chicago Está creciendo Con Mitchell Trubisky Y además Hice un buen draft En ese sentido Está bien Poner los corners Tienes buenos profundos Pero era uno Nada más Y un receptor Como dice Ian Entonces en ese sentido No le voy a poner el 8 Ni tampoco le voy a poner el 6 Le vamos a poner el 7 Porque este equipo Cubrió una necesidad Muy importante Sobre todo Para competir en la división Fuera de eso Pues lo demás Si estuvo mal No veo corredores Ni receptores Pero bueno Algo más Para despedirnos Nada más Muchas gracias amigo Denle like Visítenos en nuestras redes sociales Facebook Twitter También estamos en Instagram Obviamente Denle suscribirse Aquí a nuestro canal de YouTube Recuerden www.pausadelosdosminutos.com Lo mejor del draft Ya se los presentamos Y obviamente Síganos En todas nuestras redes sociales Muchísimas gracias Ian Gracias Gracias amigo Hasta la próxima Que estén muy bien Gracias